Porque primero que nada, el desierto representa a Calama y a su gente, ¿verdad? Los zorros del desierto son una especie con una gran atabilidad a este tipo de ambientes, a desiertos especialmente, ¿verdad? Por eso los representa, representa tanto a Calama y representa a todas las personas que tienen a vivir acá y los que somos de acá de Calama, los calameños, tenemos esa capacidad, la misma capacidad que tienen los zorros del desierto de sobrevivir en este cierre. En una segunda representatividad que tienen los zorros del desierto es que representa a Correloa. Representa a Correloa en todo Chile, representa al equipo y a esta gente a nivel nacional y a nivel internacional en las mejores épocas que ha tenido Correloa. Y también representa a los zorros, una misma palabra zorros, zorros representa a los jugadores.